hola bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial yo soy elisabeth y en esta ocasión estaremos elaborando el tutorial de este pequeño arete los materiales que estaremos utilizando para su elaboración son utilizaremos cristales número 4 estaremos utilizando mostacillas número 11 utilizaremos super duos y también utilizaremos mostacillas número 8 utilizaremos un par de enganches laminados del diseño de tu preferencia el hilo fahrenheit en este caso estoy utilizando el fahrenheit de 10 libras una aguja número 11 y nuestra tijera entonces vamos ahora a iniciar lo que es la elaboración de nuestro arete para empezar vamos a tomar cuatro mostacillas número 8 cuatro mostacillas número 8 así yo tomé aproximadamente yarda y media del hilo fahrenheit entonces vamos a llevar al fondo y vamos a bordear de esta forma entonces bordeamos todo lo que son nuestras mostacillas número 8 que es la parte central y me queda esta especie de cuadradito entonces mi segundo paso es entre mostacilla 8 y mostacilla 8 voy a colocar otra mostacilla 8 entre mostacilla y mostacilla una mostacilla 8 entonces repito esto otra mostacilla 8 entre mostacilla y mostacilla y me va quedando de esta forma entonces eso lo continuo dos veces más y prosigo con la elaboración de esta forma así entonces me quedan esa especie de picos de mostacilla número 8 entonces me voy a entrar en una de esas mostacillas que acabo de colocar de las 8 del paso número 2 y ahora voy a trabajar con los super duos y ahora voy a trabajar con los super duos y me voy a dirigir a la próxima mostacilla 8 pico o sea que coloque en el paso número 2 de esta forma entonces acomodo y me queda así vuelvo y repito coloco dos mostacillas o perdón dos super duos coloco dos super duos y me dirijo a la próxima mostacilla 8 como puedes ver ahí que coloque en el paso anterior y así lo continúo hasta concluir este paso dos super duos y me dirijo a la próxima mostacilla 8 del paso número 2 me va quedando de esta manera bien entonces una vez que concluyamos el paso número 3 tendremos esta elaboración estaremos en este punto entonces voy a subir a uno de los orificios superiores de uno de los dos super duos que colocamos en el paso anterior así y ahora voy a trabajar con los cristales número 4 y las mostacillas número 11 en combinación entonces voy a tomar una mostacilla 11 acompañado de un cristal 4 y otra mostacilla número 11 de esta forma mostacilla 11 cristal 4 y mostacilla 11 y me voy a dirigir al próximo orificio superior del super duos que tengo enfrente y me queda así luego entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar otra mostacilla número 11 una vez que salgo de ese orificio y me dirijo al orificio superior del próximo super duos y voy ajustando entonces aquí vuelvo y repito mostacilla 11 cristal 4 y mostacilla 11 entonces me voy a dirigir al próximo orificio superior del siguiente super duos el super duos que tengo enfrente y aquí voy a colocar una mostacilla número 11 y me dirijo al próximo super duos del frente o sea los voy a ir alternando los pasos y voy acomodando y me va quedando de esta forma una vez más coloco una mostacilla 11 un cristal 4 otra mostacilla 11 y me voy al próximo super duos pero al orificio superior al que me queda más externo y ahora coloco una mostacilla 11 y me dirijo al próximo super duos y así lo voy a hacer hasta concluir la vuelta completa bien una vez concluido el paso anterior ya tenemos hasta aquí esta elaboración que perfectamente puede ser un diseño entonces a continuación voy a hacer lo siguiente yo me voy a dirigir vamos a acercar un poquito estoy por el super duos verdad que que está separado por las mostacillas por la mostacilla 11 entonces me voy a dirigir al segundo super duos de esta forma y voy a trabajar con las mostacillas 8 voy a colocar 3 mostacillas 8 así y me voy como a devolver entrándome por el super duos por la mostacilla y pasando nuevamente por el super duos así y me queda de esta manera entonces atravieso esa mostacilla 11 que está antes del cristal y ubicada en este punto voy a colocar 4 mostacillas número 11 4 voy a saltar el cristal y me ubico en la próxima mostacilla número 11 de esta forma así entonces nuevamente atravieso super duos el super duos que tengo enfrente la mostacilla 11 que los separa y el super duos así y atravesando eso voy entonces a colocar 3 mostacillas número número 8 3 y me voy a devolver o sea voy a pasar por el super duos la mostacilla 11 y el super duos nuevamente de esta forma así y ahora y ahora atravieso mostacilla 11 y coloco 4 mostacillas número 11 en ese punto 4 salto el cristal que tengo aquí y me ubico en la próxima mostacilla 11 así y repito atravieso super duos mostacilla 11 y super duos de esta manera tomo 3 mostacillas número 8 3 y me devuelvo super duos mostacilla 11 y super duos así y me va quedando de esta forma eso lo voy a repetir sobre los super duos y sobre el cristal número 4 hasta concluir la vuelta completa bien una vez hayamos concluido el paso anterior estaremos aquí en la mostacilla por lo menos yo estoy ubicada en la mostacilla número 11 que está después del cristal 4 entonces saliendo de ahí voy a tomar una mostacilla 11 y voy a atravesar las tres mostacillas número 8 que tengo enfrente las tres así y voy a acomodar nuevamente nuevamente saliendo de esa mostacilla de esas tres mostacillas voy a colocar una mostacilla número 11 y voy a atravesar por la primera mostacilla 11 que tengo que está antes del cristal me queda así entonces ahí voy a subir por dos de las mostacillas 11 que tengo enfrente por dos vamos a ver cómo lo logro por dos así y saliendo de ahí voy a tomar una mostacilla 11 atravieso las dos mostacillas 11 que tengo enfrente para que me quede como una especie de piquito así atravieso la otra mostacilla 11 que tengo después del cristal y saliendo de ahí tomo una mostacilla 11 y paso por las tres mostacillas 8 que tengo enfrente paso por las tres mostacillas 8 que tengo enfrente por las tres acomodo y nuevamente repito una mostacilla 11 entro por la mostacilla 11 que tengo enfrente que está antes del cristal me va quedando así atravieso las dos mostacillas 11 que están sobre el cristal y coloco una mostacilla 11 así una y luego atravieso por las dos mostacillas 11 que tengo enfrente me va quedando así y repito me voy por la próxima mostacilla 11 la atravieso la que está antes del cristal coloco otra mostacilla 11 atravieso las tres mostacillas 8 que tengo enfrente solo estoy repitiendo toda la información bien acomodo y así hasta concluir la vuelta completa bien aprovecho esta oportunidad para invitarte a que te suscribas a nuestro canal de youtube a que compartas des like y actives la campanita de notificaciones para que youtube te remita un mensaje cada vez que subamos un nuevo contenido a nuestro canal de youtube recuerda compartir nuestros videos tutoriales con alguien que le encante la bisutería y que le pueda sacar el máximo provecho entonces aquí sigo repitiendo todos los pasos anteriores así así me va quedando bien entonces saliendo o terminando nuestro paso nos queda de esta manera ya el paso concluido así entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro enganche yo me voy a ubicar en una de las mostacillas pico o sea la mostacilla pico del grupito de ocho que coloque esto por facilidad para pasar lo que es el hilo pero tú te puedes ubicar en cualquier mostacilla bien entonces saliendo de ahí voy a tomar cuatro mostacillas número 11 4 voy a tomar mi enganche y nuevamente voy a tomar cuatro mostacillas 4 número 8 número 11 perdón y me voy a entrar por la mostacilla 8 ajusto entonces nuevamente subo por la primera tira de cuatro atravieso el enganche tengo tengo que ir ajustando y atravieso la primera mostacilla número 11 y estando en esa parte de atrás coloco tres mostacillas 11 más 3 y entro por la mostacilla 8 tenemos que ir ajustando nuestra colocación del enganche entonces ahora me volteo y coloco tres mostacillas 11 3 y atravieso la mostacilla que está antes del enganche en la parte de adelante entonces así me quedan dos tiras del ante y dos tiras detrás dos del ante y dos detrás entonces ahora yo lo que voy es a reforzar esas tiras para darle seguridad al enganche y para reforzar paso por todas las tiras de mostacillas que acabo de colocar recuerda que como siempre te he dicho la colocación del enganche es según sepas según tu criterio si tienes otra forma pues lo puedes realizar si no entonces puedes optar por esta opción aquí yo voy a reforzar todas las tiras y retornamos entonces para ver cómo queda nuestro arete bien entonces una vez que hayamos concluido de repasar así nos queda yo voy a hacer lo que es el remate cerca de una de las mostacillas número 8 pero también eso lo puedes hacer a tu criterio siempre he dicho que tratar de que los remates los nuditos pues queden ocultos que se vea lo más estético posible la elaboración entonces una vez aquí yo voy a ocultar en la mostacilla número 8 que tengo enfrente entonces una vez hayamos concluido simplemente tenemos que cortar aquí y también si no has rematado este hilo del principio pues haces lo mismo entonces hasta aquí sería lo que es la elaboración de nuestro video del día de hoy de nuestro arete espero que les haya gustado este contenido tutorial recuerda compartirlo con más personas recuerda compartir este contenido para que llegue a más personas que les interese el mundo de la bisutería y así nuestro canal continúe creciendo gracias por estar ahí y nos vemos en una próxima entrega chau 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 ¡Gracias!